venimos por el libramiento sur de las 5 y 10 que va hacia playas hacia rosarito santa fe pero vamos a evitar pasar por el puente que están construyendo más adelante el puente morelos vamos a cortar camino por esta subida que es subida colinas del capistrano para llegar hasta el boulevard cuantemos sur o flamingos para de ahí si queremos agarrar hacia la izquierda para ir a rosarito verona santa fe o hacia hacia la derecha para ir hacia el centro aquí donde dice agua caliente agarramos a la izquierda colinas de las vegas de allí hasta llegar a la avenida las plazas aquí nos vamos derecho este es colina de las vegas hasta llegar avenida las plazas que es la siguiente calle esta calle que cruza se llama avenida las plazas vamos a agarrar por donde está la ferretería del lado derecho y esta calle se llama milton castellanos ya anteriormente había hecho otro vídeo pero con otra entrada más adelante y otra más atrás esta es la calle milton castellanos castellanos continuamos por esta calle hasta llegar donde se separan dos calles como una y y debemos agarrar por el lado izquierdo todo este milton castellanos toda esta calle hasta llegar a la colonia planetario del lado izquierdo está la colonia internacional y ahí enfrente donde está la iglesia vamos a agarrar hacia abajo por el lado izquierdo continúa la calle milton castellanos a la izquierda y la calle tíbet también se pueden ir por allí y agarrar la avenida internacional para llegar a la alcalí max seguimos derecho calle milton castellanos la calle que pasamos es santa verónica continuamos derecho por la calle milton castellanos santa verónica a la izquierda está la escuela primaria margarita masa de juárez y continuamos por la calle milton castellanos a la derecha está la calle camila índiguez y a la izquierda la calle gonzález continuamos por la calle milton castellanos hasta llegar a la calle esta calle 24 de abril y aquí donde se ve este campo grande ahí vamos a agarrar hacia la izquierda sigue la calle milton castellanos en frente a la derecha es la remosa colonia la remosa por esta calle bajamos milton castellanos y la calle sigue calle plutón colonia planetario aquí hay muchos campos muchos campos continuamos por la calle en frente a muchos parques industriales de fábricas esta es una manera de evitarnos el tráfico salimos más rápido por aquí además las calles también no están tan feas que digamos están pavimentadas llegamos a la calle a la colonia planetario calle plutón a la izquierda está el arroyo cañón piedrera continuamos por la calle plutón colonia planetario hasta llegar a la calle saturno calle que atraviesa cruzando a sus perritos llegamos hasta este punto donde está dice servicio médico servicio mecánico express esta es la calle saturno y bajamos para cruzar el puente del arroyo de cañón piedrera y llegar al boulevard coactemo sur o flamingos se agarra hacia la izquierda va a ir hacia rosarito o santa fe verona se agarra a la derecha va a llegar al boulevard agua caliente como para ir al centro también o para agarrarse a la mesa eso así así Gracias.